El guardameta de Alianza Lima, Pedro Galese, hizo un balance de lo que fue su participación durante el año con la selección bicolor, y manifestó lo siguiente. Bueno, rescato que estoy peleando cosas importantes, he peleado cosas importantes con la selección, hemos clasificado, bueno, fuimos a la final de la Copa América. El pulpo sigue de cerca a sus compañeros de selección, y felicitó a Raúl Ruiz Díaz y André Carrillo por los títulos obtenidos con sus clubes, y sabe que pronto los demás seleccionados se consolidarán en sus respectivos equipos. No, sé que mis compañeros, bueno, primero felicitar a Raúl, después felicitar a André, que han logrado campeonatos ahí en sus ligas, luego lo que mencionas de Cuevas, Zambrano, de Araujo, de algunos compañeros que no tienen continuidad en sus equipos, sé lo profesional que son ellos, y seguro que en cualquier momento van a agarrar la continuidad que quieren ellos y que quieren en la selección. Galece la tiene clara en torno a Cristian Cueva, y manifestó que el próximo año se vendrán cosas buenas para Aladino, ya que la selección peruana lo necesita. Cristian ya sabe que lo respaldamos a morir, es un gran jugador, la selección lo necesita, y bueno, seguro el año que viene va a haber algo bueno para él. Por último, de acuerdo a su futuro futbolístico, sabe que el entrenador Ricardo Gareca prefiere que el guardameta esté en una liga distinta a la peruana, sin embargo, el portero blanqueazul solo se encuentra enfocado en su club y solo analizará las propuestas cuando se acabe el año. Sí, a Ricardo siempre le gusta que el jugador peorano esté rozándose con los grandes jugadores en otras ligas, seguro que él quiere que vaya para el extranjero, pero como te digo, eso todavía no sé lo que va a pasar con mi futuro, no sé si me voy a quedar, no sé si me voy a ir, al final del campeonato seguro me voy a sentar y voy a pensar en eso. Gracias.